Pues qué rápido es, Patricio. ¿Ya te cumplió lo que le pediste? ¿Qué? Ven, ven, para que veas algo, ven. Ven, 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 ven. ¿Y este vestido? ¡Ay, qué lindo! Es un regalo de Juan Pablo. Pero, ¿y para qué? ¡Qué bonito! ¿Para casarnos? Eh, ¿cómo que para casarnos? Ah, sí, en un rato más llegan el juez, todos nuestros amigos. O sea, es que hoy nos vamos a casar. De verdad, digo, no solo es una boda relámpago, sino que también es una sorpresa. No, no, nos casamos hoy, no lo puedo creer. Sí, sí, créalo, futura señora de Robles, porque eso es así, eso es verdad. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay!